En la ciudad de Catamayo se realizó una reunión de trabajo organizada por la Agencia Nacional de Tránsito. El arquitecto José Sánchez, concejal del Cantón Catamayo, nos da a conocer quienes asistieron a la reunión. Diferentes delegaciones de cooperativas de transporte, contamos con operadores de la provincia de Loja, también hubieron de otras provincias. Como autoridades, pues, delegado a nombre y representación del alcalde y de todo el equipo de concejales, pues, me visita y asistí a la reunión que fue el día 7 del presente mes y año, donde, pues, tuvimos la presencia del Coordinador Nacional de Gestión y Control de la Agencia Nacional de Tránsito, Sixto Heras, como máxima autoridad que estuvo presente en la reunión. También estuvo presente el ingeniero Pablo Carrión, que es coordinador provincial de la Agencia Nacional de Tránsito, el doctor Napoleón Cabrera, que es de la Unión Nacional de Cooperativas, y la, este, Jacqueline Velázquez, señora Jacqueline Velázquez, que es presidente de la Unión de Cooperativas de Catamayo. Este, y mi persona, pues, también formé parte de la mesa directiva de esa sesión, donde, pues, el, el principal, este, el principal objetivo de la reunión era que todas las cooperativas de aquí del Cantón, este, dengan a conocer sus, sus inquietudes, sus problemas que vienen presentando como, como parte de transporte organizado y el transporte legal. Uno de los pedidos es que se incremente el control policial y se dé cumplimiento al plan de movilidad del Cantón Catamayo. Uno de los tres, este, requerimientos que solicitaban, pues, las diferentes operadoras de transporte aquí del Cantón era, pues, que se intensifique lo que son operativos de control por parte del, de la Policía Nacional, ya que aquí no contamos con agencias, con, con policías, pues, de, agencias de tránsito, digamos. Entonces, la competencia la tiene la Policía Nacional. Entonces, ellos, pues, solicitaban al coordinador, este, nacional, que se haga, para que se intensifiquen los operativos de control del, lo que es el, este, el transporte ilegal. También, pues, hacían ellos, este, eco al, al plan de movilidad urbana que se encuentra aprobado aquí, en el Cantón Catamayo, que eso es competencia directa del, del CAC municipal, pero es competencia también hacerlo cumplir a este plan. Mencionaban también, pues, los dirigentes de las cooperativas que no se está dando el cumplimiento a este plan. Entonces, pues, pues, como, como autoridad, como representante, yo, pues, manifesté que se, que se iba a revisar y se iba a, este, a ejecutar este plan de, este plan de movilidad que está aprobado allá en el Cantón Catamayo. Otra cosa, pues, también que ponían de manifiesto era que, que se revise con los permisos de operación y que se dé el cumplimiento a las paradas establecidas de cada, de cada operadora de transporte, pues, eso les ha generado, pues, inconvenientes en, en cuanto a las paradas y en cuanto a la plaza de trabajo de cada operativo. Eso eran los requerimientos y las tres, las tres, este, los tres operativos que se tendría que emprender. Uno por parte de la policía y el otro que sería por parte nuestra, como GAT, para regular el uso del suelo que ya está establecido en el plan de movilidad. Y el otro que sería, pues, por parte de los, de los jefes de vigilancia de cada uno de los operadores para que se dé cumplimiento a los permisos de operación de cada una de las, de las cooperativas. Sobre el rumor, ¿qué se quiere conformar una nueva cooperativa de transporte en el Cantón? Este, en cuanto a la inquietud, pues, son rumores que se ha escuchado ese día, incluso yo no había escuchado esos rumores de que se tiene la intención de crear una, una cooperativa de transporte adicional aquí en Catamaya. Este, bueno, y aquí yo quiero ya hacer un llamado de atención, pues, también que, o sea, que esto no pase de ser un rumor, porque, además de afectar directamente a la clase, pues, la clase del servicio de transporte que ya tenemos aquí nosotros, que son las camionetas y los taxis, que, para mi parecer, ya son suficientes para, para, este, para atender la demanda de usuarios de aquí del Cantón Catamaya. Otra que, si se piensa en una cooperativa, pues, de Trici Motos, pues, sería un poco retroceder el adelanto que, como ciudad, ya hemos logrado. Hablo, pues, de que una cooperativa de Trici Motos, pues, además de atentar, pues, al trabajo organizado que tienen ya aquí establecido, este, atenta también a lo que es, este, la, el orden de la ciudad, la, la, la vialidad, la imagen urbana, incluso, la imagen que tiene, que tiene la ciudad, que tiene nuestra ciudad, estamos para, cada día, ser mejores, entonces, si, haría, pues, un llamado de atención de que esto no, no se proceda, no, no pase del rumor, porque, si bien es cierto, pues, también los, los, los dirigentes, pues, de las cooperativas, también mencionaron esto, que ellos, pues, están ya en una, en una posición de que no, no se permita esto, porque, pues, les, les afectaría a ellos también, pues, como, como transportistas. El concejal José Sánchez manifiesta que ha sido un pedido a la Agencia de Tránsito que se realice otra reunión, pero obteniendo ya resultados. Cuando se me dio la oportunidad, pues, de tomar la palabra en la mesa directiva, en la sesión, pues, yo le pedí, pues, que se comprometa públicamente al director nacional de control, este, de la Agencia Nacional de Tránsito, pues, que esta no sea una primera reunión y que no sea la única tampoco, y que después, con todo lo, con el ofrecimiento, porque ellos hicieron el ofrecimiento de que se intensificarían los operativos con entes externos al cantón para que se manden con la mayor imparcialidad posible, y, pues, yo le manifesté que sería bueno de que se mantenga otra reunión ya con un poco de resultados de la acción de, de como, ellos como ANT ya han realizado. En lo que él me manifestó, pues, que, o sea, todos estos inconvenientes, es también de, de creación de nuevas, nuevas cooperativas, nuevas, nuevas, este, compañías de transporte que se viene dando, es, este, justamente por el traslapo de competencias que han tenido entre la Agencia Nacional y los municipios autónomos. Porque, si bien es cierto, pues, el gobierno autónomo municipal tiene sus competencias en cuanto a tránsito también, entonces, en base a eso se han venido haciendo la creación de cooperativas y compañías de transporte. Este, él supo manifestar también que va a haber una convención nacional en donde se va a mantener una reunión entre los GATS municipales y la Agencia Nacional de Tránsito. mencionaba que sería a finales de este mes para establecer específicamente, pues, este tema de las competencias de los gobiernos autónomos y de la Agencia Nacional de Tránsito para que no sigan suscitando este tipo de problemas. Luego de haber participado de la reunión como delegado de la primera autoridad municipal, ¿qué se procedió a informar al alcalde sobre los temas que se trataron en la reunión? Justamente, como fui delegado, yo le, en sesión, en sesión de consejo, pues, o sea, ya una vez clasurada la sesión, tuvimos un diálogo y yo le manifesté mi informe de la delegación que se me asignó que todos estos temas se trataron y le informé ya al señor alcalde. También se refiere a que se manifestó a la señora presidenta Jacqueline Velázquez para mantener una reunión de trabajo con el GATS de Catamayo. Si le manifesté ese día a la dirigente, pues, cantonal, que es Jacqueline Velázquez, le decía, pues, que mantengamos, que sería bueno empezar por una reunión, hacer una réplica de la reunión que se tuvo con la Agencia Nacional, hacer una réplica de esa reunión y tener una reunión con la Unión de Cooperativas y el GATS municipal para establecer el estado de ellos, el estado legal, el estado de trabajo y las inquietudes que ellos tienen para que nosotros como consejo y como primera autoridad el señor alcalde tenga pleno conocimiento de la situación actual del transporte en Catamayo.